hueco, amanerado, anormal, hoto, enfermo, mariflor, pervertido, aberración, hombre vestido de mujer, maricón, desviado, torcido, puñal, afeminado, mariposón, mariquita, invertido, antinatural, tu odio nos lastima, pero nos hace más fuertes. Soy homosexual. Yo soy gay. Soy gay. Yo soy gay. Soy mujer. Soy homosexual. Yo soy homosexual. Yo soy pansexual. Soy gay y celebro la diversidad. Porque existo, resisto y celebro mi diversidad. Soy homosexual.